¡Hola! ¡Buenas! Hoy estamos con un nuevo capítulo Os preguntaréis por qué es pregrabado, ¿vale? Y es porque... Las fiestas del pueblo, coño O sea, no sé si voy a volver a las 10 Entonces, pues como no quiero hacer el puto directo a las 12 Pues lo pregrabo ahora No os voy a pedir encuesta por Twitter ni hostes, ¿sabes? Porque soy feliz así ¿Vale? Entonces... Ahora que ya me he puesto a grabar No voy a dejarlo, que lleve 28 segundos Pero... La vida que se hace Además voy a salir de la bici porque las bicis no molan, tío Yo siempre he sido de caminar Bueno, tampoco es que camine mucho, pero... Yo no me gustan las bicis, hostia Ahí está, camina Venga, ¿ahí no he capturado Pokémon o qué? Vale, no, ahí no he capturado Pokémon Dije que me cortaría la ruta para cuando tuviera Pokéballs Y no, no las tengo Vale, no, no las tengo Me podéis llamar castrado o lo que queráis Pero no tengo Pokéballs Suficientes para capturar un Pokémon en esta ruta Además que estoy mal de nivel, ¿vale? El único Pokémon que tengo extra rebeliado es Barromea Y luego está Frank, que está en nivel normal Pero... Tenza y Beto Tenza sobre todo Porque Top es corte Y ya Top lo tenemos por corte porque está muerto y eso Hace poco Mr. Crack me ha mandado un fanart Por así decirlo Del stand de Barromea Y mola No os lo voy a mostrar porque no lo tengo descargado Y me da perecer ahora descargarlo Tenza sube al nivel 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bomba y Man Ah, muy bien Lotoado Al ataque Perdón, me gusta más ese ataque, tío Chicorito Atajo aéreo No es... Es muy bueno este Pokémon, tío O sea, Frank tiene unos ataques bastante... Decentes O sea, decentes no son muy buenos Y ya Atajo aéreo Atajo aéreo Fisura ¿Qué dices? Tenza ha prendido fisura ¿Pero qué locura es esto? Bueno, no quiero que me maten a Frank O sea, no quiero que me maten a Tenza Porque Tenza es un gran Entonces voy a sacar a Frank Tengo sed Tengo sed Y no tengo el gorro Ahora que lo pienso Me lo tengo que poner Porque si no, palmo Y no quiero palmar Así que me voy a poner el gorro Que lo tengo justo aquí Me quito los cascos Me pongo el gorro Me pongo el gorro Ya está Ahora que me he puesto el gorro Me pongo esto Así Y... Estoy más cómodo sin él Pero... Tengo que hacerlo Por la seguridad de mis Pokémon Ya, ya Ahora que hemos llegado hasta aquí Me gustaría coger ese objeto Porque creo que necesito trepar rocas Y no me gusta trepar rocas No Lo de trepar rocas no me da mucho Bueno, es re así ¿Vale? Yo soy un escalador nato Y guillotina Bueno, guillotina ¡Oh! Las guillotinas de... De Franda Tan fuerte, eh Joder Al ataque Al ataque Al ataque Es muy buen Pokémon, tío El Rotom este Aunque no sea random Pero es buen Pokémon, ya Voy a poner de segundo a Beto Porque necesita más nivel que Barromea Barromea está muy bien de nivel O sea, no está muy bien, ¿sabes? Está extra leveleada ella Hostia, un diálogo Vale, igual si necesita... Igual si necesitamos a Barromea Pues sí, sí, sí Vamos a cambiar, ¿no? Porque... Si no, estamos bastante jodidillos Venga, Barromea Quiero controlar ¡Wow! Acertado el guillotina Es muy... ¡Oh! Terremoto para todos Venga, fuera estímulo Joder, terremoto para todos Eso sí que mola Bien, bueno, pues terremoto No, no voy a hacer terremoto para todos Al ataque Al ataque Puya nociva Frank, Frank, Frank Que llevo el gorro No puedes morir Vamos a cambiar a Beto Aunque sea Y tú le haces Puya nociva Perfecto No ha muerto nadie Pesadilla ¿Qué dices? El rival dormido Nada Este ya lo había... He visto antes Y no lo quiero Vamos a curar Ah, mierda El centro Pokémon Para llegar al centro Pokémon Más cercano Tengo que usar la bici otra vez Putadón Hay que subir otra vez Toda la... El carril bici Por Dios, qué palo Puede que mañana O sea, puede que hoy Después de esto Haga otro directo ¿Te imaginas? No, no, no No creo que haga otro, ¿vale? Porque soy ingeniero industrial Y estoy muy ocupado Viendo Yoyos Estoy volviendo a ver Yoyos, ¿vale? Dejadme en paz Es que me gusta mucho Me voy a salir de la bici No sé Bien Ahora vamos por algún lugar Por ejemplo, aquí arriba Que contra este tío no he peleado Buenas, tío Hostia, un Haunter El gran Pokémon Haunter Al ataque Uf Menos mal que llevo el gorro Que si no muero, ¿eh? Tajuario Gran ataque, Tajuario Tenza 16 Hace mucho sol Shunpet Tajuario Tajuario, ¿qué pasa? Que es súper eficaz Contra los fantasmas, ¿no? Tajuario Tajuario Yo creo que con el gorro Es imposible que muera El día que muera Con el gorro puesto O sea, yo creo que si muero Es porque no llevo el gorro puesto Así de sencillo Anda, vaya Hola, Axol ¿Cómo vas con tu Pokédex? ¿Cómo que? ¿Cómo voy yo? Pues genial o fatal No tengo término medio Pero no hablemos de mí Tengo una sorpresa para ti Elige una mano Derecha, izquierda Las pajas Has elegido el buscapelea Me has dejado anonadada, Axol Sabes identificar las cosas impresionantes Que bien la otra ¿Quieres luchar o qué? Porque te reviento con mi Con mi Rotom Que está Rotom Monte Corona Monte cabrona Bien Como es otra Vale, iba a decir que como es otra parte del Monte Corona Y voy a capturar un Pokémon Pero como es de puta mierda Pues no voy a capturar nada Si fuera el Satán Lock Pues sí, los capturaría Porque ya sabes Podría Revivirlos Y eso La verdad es que no tengo ni idea De por dónde tengo que ir ahora Voy a ver si miro el mapa Está ahí Está ahí el mapa Bien Si voy por aquí Llego a Ciudad Corazón Si voy a Ciudad Betusta Y voy hacia un lado Llego a Pueblo A Pueblo No sé qué Bueno, aquí está la Ciudad de Nieve Feliz Navidad Manolo Ciudad C Anal Pues no sé por dónde tengo que ir La verdad Supongo que es por dónde estoy yendo ahora mismo Sí, es por aquí Tiene toda la pinta Creo que por aquí Hostia, en Torterra Muy grande Torterra Por cierto Guillotina Hostia, tío Las guillotinas de Rotom Aciertan siempre ¿Qué pasa? Se suele decir Que cuando una Que cuando la región de Sino Comienza Se suele decir Que la región de Sino Comienza en el Monte Corona Que se hiciera Venga Venga, tupido, hombre Largo Fuera de mi vista La perroca Podría pasar por ahí arriba Pero me da un palo tremendo Hostia Necesito surf Bueno Además Surf es difícil de conseguir Bueno No es difícil en sí Pero Surf Ruta 208 Nueva ruta Nuevos montañeros Me gustaría pescar un Registeel Pero O sea Un Regirock Pero sé que no lo puedo capturar ¿Vale? Me dedicaré a pelear con Karatekas O Don Karateka Tiene un Vibraba Un gran Pokémon Guillotina Siempre acierta, tío ¿Qué pasa? Está loquísimo Este Este Frank Es un gran Pokémon Además que siempre acierte Las guillotinas Y eso mola, eh Que acierte las guillotinas Me dirás que no Pero mola Mola que no veas Eh, guillotina Este no lo he acertado Y mejor cambio a Pokémon A Beto no Porque es tipo hielo Anda Tiene al ataque Mi ataque favorito Terremoto Terremoto Para todos El terremoto Para todos Siempre viene Un golpe roca ¿Y qué será ese objeto misterioso? Un Eter Guau Tendré Vallas aranja Para curar un poco de PS De Aranja Tengo tres Bien Coño Quiero dar A Frank Usar En Frank Usar En Frank Bien Ahora ya puedo Guau Un Kersel No vale Es legendario ¿No? Kersel es legendario Es legendario Eh Otro Kerselia Eh Un Zubat Prefería Kerselia La verdad Ciertamente Además a los Zubats Los mato siempre Me jugaría Oh Qué suerte Bueno Tengo una subrubula No sé dónde lo he sacado Una he capturado A Don Zubat Y le voy a poner un mote Podría los comentarios Del último vídeo Pero Joder Qué palo Vamos a ver Los comentarios Que no tengo No tengo No tengo comentarios Oh Si tengo un comentario Me ha notificado el comentario Pero no lo tengo Vale Eh Hola Bueno Cállate Axel del pasado Axel de Hace 20 minutos Me apetece irme a ver vídeos O algo Nada pues Alguien me ha comentado Pero el comentario no me aparece Entonces pues Voy a mirar Mi Canal Eh Bien Vamos a Oh 280 suscriptores No está nada mal Vale Lo he emitido hace 20 minutos Pues no tengo comentarios Maravilloso Vamos a ver El de hace 23 horas Veamos Hace 23 horas Eric Ibi Eric o Ibi Pues va a ser Eric Vale Porque Eric es Eric Y ya está Eric Venga tío Eric Eric tú puedes Hacer ser un Zubat de mierda Eric Eric Maravilloso Ya tengo a Eric No los esperabais Mira Si no queréis motes de mierda Os pasa que no comentéis en los vídeos Eso sí Cuando tenga un Pokémon bueno Pues os podéis joder un poco Si no comentáis ¿No? Porque Menos mal que los Pokémon buenos Los atrapó en dos Tignanters Tierra viva Tenza sube al 19 Absorber Látigo Fuera látigo Es que tengo Moltres Venga Sí Para Moltres Cambio Pokémon A Tenza Vamos Tenza No Yo diría que Pulpo que año Ah Vale No Contra Moltres Estoy jodidísimo Beto Quizá Es que a Beto Me lo puede matar No me lo voy a jugar tanto Qué puña nociva Y ya está Maravilloso Hemos ganado al tío ese Que es Un mangaka Vale Es Eric No Eric es el Zubat Perdón chicos Me he equivocado Más vallas Bien Vale Voy a poner una Eric ahí en el layout Imagine Como si de Gonza se tratara Voy a poner una Imagine Zubat Llevo el gorro Con el gorro soy invencible Hostia Qué Zubat más bello Es el primer Sprite Bueno Sprite El primer artwork De Zubar De Zubar Porque listo estoy hoy De Zubat que usé Para Senna Que era mi Zubat No me acuerdo qué serie Pero era bastante bueno Creo Igual murió Y no me acuerdo Pero Recuerdo que era Senna Y ya está Ahí se queda todo Vale Ahí se queda mi explicación De ese artwork Que tenía en la galería Es que mi galería Es muy perturbadora Díselo a Pokémon Negro 2 Satan Esta letra así Inglesa Maravillosa Sí Azul Zubat Eric Maravilloso La letra inglesa Oh Dios mío Qué belleza Parece que pone Crick Vale Pero es Eric Cricketot He descubierto Al mundo Bien Vamos a hablar Con este caballero El biólogo Ah sí Muy bien Ahora me marco Un Joseph Uyostar Y salgo corriendo ¿No? Simple Bien No me gustan Los Zubats estos de mierda Hostia un Crobat Podiendo haberme salido Un Crobat Me sale un Zubat de mierda Me cago Vamos a capturar A esta O sea ¿Qué coño digo? Vamos a hablar Con esa señora No a capturarla Ahí capturando gente Anda Un Banelui O sea ¿Qué coño digo? Banelui Que no estamos en sexta generación Un Baneri ¿Vale? Es diferente Me da igual tu Baneri Vamos los cojones Bien Vamos a Hostia un pescador Hola don pescador Dime que con tu caña No sale en Registils Con el otro sale en Registils Sígueme Hostia El spam tío Que no Esto es un lugar libre de spam Déjame en paz Voy a ver si pillo Super Balls Debería No No puedo comprar Voy a ahorrar para los Super Balls Y voy a buscar el centro Pokémon Que no lo encuentro por ningún lugar Centro Pokémon Estás ahí Hola Ahí está Aquí está Lo he encontrado Porque soy asombroso Capítulo 3 Estoy ya casi en el tercer gimnasio No me digas que no soy bueno Ahí está Qué belleza Este no Está más abajo El tercer gimnasio Luego está el tipo de agua Que siempre me dio problemas Pero En la serie anterior Me lo cargué muy fácil Aunque me mató el torterra Eso lo recuerdo perfectamente Vale Me mató el puto torterra Y a mi torterra No me gusta Aquí tenemos la iglesia Venir a rezar Es una iglesia Es una puta iglesia Porque hay una iglesia aquí No le veo No sé el sentido Aquí igual me dan algo Esto es una mierda ¿Esto qué es? Aquí igual me dan algo El tío este tiene pinta de ir Ah, sí, claro Ah, sí, sí, sí Claro, claro Ah, sí Gracias Que no me gustan Los personajes de relleno En el anime No los dejo pasar Pero es que los videojuegos Son tan innecesarios Aunque si no los hubiera El juego estaría como vacío Muy vacío Más vacío que El puero cabelludo de Afro Baja en el ascensor Moraría eso de poder Acelerar el tiempo en el ascensor Sí, eso siempre está bien Tú que me cuentas Hola, ¿cómo va todo? Me parece que ya tienes Líder Siento Más noticias Imposible El motivo es que no está aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde coño está? Lo mejor es que Tengo que meterme aquí Y joder, ya Me quito el gorro Para que muera todo mi equipo Encara que lo pienso Tengo un gran equipo Desde el que tenía ayer El de hoy es bastante mejor Sabes, tenemos a Barromea A Fran A Beto A Eric A Eric no lo tenía que haber dicho Porque es malo A Tenza Creo que ya lo he dicho A Tenza Ah, que sí Purpurina Ah, sí Purpurina Ah, qué divertido Joder, un smoking Mamá, no quiero un smoking Me cago en la puta Tú, tú, tú Fiera Sí, como Ahí está ¿Ya puedo ir al gimnasio o qué? No, que no me quiero marcar Un Pokémon Jericho Dual Que fue al séptimo gimnasio Con cuatro medallas Sería bueno Eso de ir al No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No quiero morir tan pronto Aún soy muy joven No sé por dónde ir ahora Pero sé que por aquí Hay bastantes rutas Por ejemplo Por aquí abajo hay una ruta Vale, pero hay Gente de la televisión aquí Maravilloso Increíble Asombroso Bellísimo Bueno, pues habrá que ir por abajo Joder, tío Qué pasa Que todo el mundo me Cierra el problema ¿Te has enterado? También aparecieron huevos En la lejana Alejandra ¿Qué? Aparecieron huevos Tiene huevos la cosa Nunca me Te has enterado Han encontrado un huevo En la guardería Puebloso Ciego ¿Y eso dónde queda, tío? Puebloso Ciego ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que ir al gimnasio o qué? Si quieres voy al puto gimnasio Pero No sé Me lo estás ¿Me estás obligando a ir o qué? Oh, tío Linternas Como mola Qué divertido Y me parto Mira el líder Mira la fiesta de Halloween Aquí La tenemos montada La fiesta de Halloween Estoy aquí Y en Halloween Te montas una fiesta Con las linternitas de mierda Austin Jinx Tierra viva Tierra viva Mime Junior Tierra viva Tierra viva Tierra viva ¿De verdad que tiene buenos ¿Qué quieres aprender qué? Aquallet Oh, oh, oh Aquallet No, que le follen a Aquallet No aprender a Aquallet Porque no sé Prefiero los ataques que tengo ahora mismo La verdad Buena señora Wow, te ha asustado Pues ahora verás No, no te había visto Joder, pues sí Me ha asustado ahí el Woufet Qué feo cojones No sé qué tipo es Woufet Así que me guillotino Y acierto, tío Es que no me No me lo creo Siempre acierta la guillotina este hombre Tenza sigue subiendo nivel Llegará al 30 Como si íbamos así Que esto está leveleado Joder Tengo a Francia casi al 30 Estamos en el capítulo 3 Por favor Ay, llevo ya casi 20 minutos Es que ya me voy a pasar a otro gimnasio Esta serie va demasiado rápido Debería esplenar un poco Debería ir ahora mismo En el primer gimnasio No aquí ¿Qué hago aquí? O sea, ¿qué hago en la... Tercera ciudad ya Tercera, cuarta ciudad Me pica la cabeza No sé que viene Ahora me pico la cabeza No sé que me pico Bien, creo que es el círculo Se tiene pinta de que es el círculo Porque veréis, chicos Aquí hay un círculo Lo has visto, eh Que taca flipando, eh En estado de Skok Bien Como sé que es por aquí Pues voy a ir por aquí Vale, no sé qué pasa en los otros Pero voy a ir por aquí Buenas, caballero ¿Quién eres? ¿Es un chico o una chica? Es una niña ¡Guau! Modo pedraste activado Ah, sí, sí me he echado una... Aún ya viendo me he echado un... Joder, un ataque que baja la precisión Y le sigo acertando los golpes Bueno, a ti te voy a hacer rueda de fuego Rueda de fuego otra vez Venga, no mueras, hombre Que... Ya, no, no ha muerto Buena esa, Beto Eh... Yo primero Nada, paso Eso no tiene puto sentido, tío ¿Qué hace yo primero? Trata de adelantarse el movimiento Al que perteneces el rival Y lanza... Primero con más fuerza Oye, igual es bueno y todo ¿No? Teniendo en cuenta que es un Pokémon lento Venga, le voy a quitar Ladrón Que es una mierda Con una casa Igual me es útil En plan, un Pokémon rápido Le hago ese ataque Y se va un poco a tomar por culo, ¿no? Está bien Me gusta Es la idea Bueno, al menos hoy no me voy a pasar el quinto gimnasio ¿Vale? Porque tiene huevos que esté yendo al quinto gimnasio Hoy Porque sí, así Bueno, porque me apetece Oye, ¿qué vas a hacer? El tío con dos medallas Voy al quinto gimnasio Que soy feliz Cuadrado Ahora es cuadrado Tiene huevos Ahora es el cuadrado Tiene Wogox la cosa Buenas, Mari Carmen Aquí está este chaval Está aquí en un... Jugando con la linternita de mierda Eh... Guillotina ¿De verdad que las acierta a todos? Es el gorro Es el gorro que me da suerte Hostia, hay mucha gente aquí La fiesta de Halloween más exitosa de la historia Buenas, Maricarmen Buenas, Maricarmen ¿Qué figura es esa? La estrella Oh, Dios mío Es otra referencia a Yo-Yo's No, no Buenas Típico que la gente en estos gimnasios evita Malos Evita los... Mierda, 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 mierda ¿Las linternitas para qué son? ¿Si en el gimnasio se...? Bueno, llevo ya a ver los 20 minutos Eh... Pero eso que llevo ya los 20 minutos, ¿no? Debería irme ya, pero no se me da por pasar en el gimnasio No te estás divirtiendo Vamos... Oh, sí Vamos a divertirnos Wow Ah, un combate Un toxicro Imagina Imagina Payaso Literalmente Es un payaso Pero literalmente Vamos al gimnasio A ver si llegamos a la líder al menos Bueno, nada Yo mejor me despido por aquí Ya... Con esta serie se me pasan los 20 minutos volando, tío Por eso no me gusta pregrabar capítulos de cuarta generación Esto es mola hacerlo en directo Ahí dos horas Este paso el tiempo volando Wow Asombroso Increíble Bueno, ya ¿Qué me voy a decir eso? Me despido ya por aquí Bueno, chicos Espero que os haya gustado mucho Que disfrutéis de esta serie Yo la estoy disfrutando mucho Espero que vosotros también Por cierto ¿Por qué no le subo el sonido a esto, tío? Lo tenía 40 Cuando debería estar así Mucho mejor ahora Bueno, nada Que yo me despido por aquí Venga Nos vemos mañana A las 10, chicos Adiós 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 Adiós